Hola soy alberequis2009 y hoy voy a jugar, bueno hoy, ahora voy a jugar a... Sí señor, balacos... Tenía ganitas ya... Es que hacía tiempo que no jugaba... En fin, para que todo el que lo vea sea una huevipiranda, sí... No os jodéis, vosotros pagáis, yo no. Yo no tendré más de mapa hasta los meses y vosotros sí. En teoría, noticia para los que no lo sepan. Puede ser, he dicho puede ser, que saquen un pack de mapas por fin para la Wii. Porque no sabemos aún cómo se llamará ni nada. Pero bueno, voy a recolocar la cámara lo primero, nada más empezar... Camarita. Ahí está lo bestia. Agarrad. 2, 1, 0. Que ese soy yo. En fin... Estaba viendo cuánto cabrón. Como se estaban publicando los vídeos de Legend of Zelda. Me he puesto a ver cuánto cabrón. Esta es mierda en nuevas viñetas. Multijugador. A ver si va bien ahora. La última vez se grabó bastante lento. Pero bueno, por eso me esperaba que se publicaran los vídeos, ¿no? Fodor. Igual hay actualización nueva con la tontería. Hace como 3 días que no le conecto. Pasa mucho en 3 días. Tienes mensajes de texto. Texto del mensaje. Leedlo vosotros. Un menos me ha mandado. ¿Cómo? No lo sé. Van a sacar la Wii 2 dentro de unos meses. Es la leche. ¿Digo a quién le importa o no lo digo? ¿La Wii 2? Me pasas tu código de aliado. Es para mi amigo que es del clan. Joder. Tengo que apuntarlo. Lo haré luego. Bueno. Mira. ¿Cómo se respondía esto? Mira. Para los que lo quieran, ahora lo estáis ahí viendo. 0 0 2 1. 9 0 1 3. 2 6 0 3. No se ve muy bien, pero bueno. Lo vuelvo a decir. 0 0 2 1 9 0 1 3 2 6 9. No, espera. Espera. 0 0 2 1 9 0 1. 3 2 6 0 3. Y ya está. A ver qué me había desbloqueado aquí roja. Que la última vez jugó él. Vale. Tengo que subir ya de prestigio otra vez. Estoy en la vaquita. Sí señor, tengo más derrotas que victorias. ¿Qué? Y más muertes que bajas. 500 más. Voy a enseñar algo que hay gente que no se cree. Que es que. En instrucción. Mis amigos les dije. Tengo 300% de precisión con el cuchillo balístico. No me creyeron. Precisión. No es que tenga 300. Es que ahora tengo 400. Hombre, la voy a enfocar, me da igual. 400.97. 3.000 bajas con cuchillo balístico. O sea, doy 4 cuchillos por disparo. Es un fallo muy bueno para mis estadísticas. En fin, ahí vemos que en instrucción no tenemos mucha obra. En instrucción tengo, he matado 20.000 y he muerto 4.000. ¡Está bien! Me voy a cagar en Dios porque ahora he colocado la cámara a la primera. En fin, vamos a empezar ya. Fua, ya no da tiempo. A ver si es una partida de estas que se cargan por bajas y no por tiempo. Si no, macho, tendría que... Si voy a grabar un par. En fin, llevo casi 5 minutos de vivir. También he empezado. Duelo por equipos. Yo cuando estoy solo, he suelo jugar 2 por equipos. Es lo más sencillo. Contra... Así si no, sueldo. Mercenal. Triunfante... Y distancia. Yo que... Buah, me han tocado los peores. Menos se verá Raben este. Bueno. Vamos a darle. A esta se ganará por puntos. Dios. Bueno. 5 minutos y medio. Y si se hace por tiempo, bueno, os perderéis unos 20 segundos o 30 de vídeo. Tampoco es mucho. ¿No? En fin. Yo creo que se hará por puntos. 75 bajas es bastante fácil conseguir. Bien. Bien. Se me han ido los controles. Ya está. Estaré visco, pero le he matado. Maratón, primera sangre. Bien. Me queda lo de las 25 millas. O 26. Merda, hay un inhibidor. Por eso voy yo. Je, 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 je. Qué buena. Aquí les he pillado con los... Ahí los había pillado, eh. Los había cogido bien. Les he pillado por los huevos. Se lo ha cargado, hombre. Sí. Pero viene otro. Estaba por aquí, supongo. Qué lindo. Estamos todo el equipo aquí. Va con la Olimpia. Yo voy a ir con la Spaz después. Mi punto de mira es chulo, eh. A ver. Que antes he pillado a dos cabrones ahí todos juntitos. Igual han vuelto a ponerse juntitos. En la cabeza. Pringao. Y... POM. Ah, es POM, ¿no? Está muerto ya. Un P5K. Algunos le llaman la artira china. El otro la pistola de agua le llama. Yo la llamo la pequeñita. Es pequeña, ¿no? Y no es que nos mate, tampoco. Mira, con la tuntería le pones fuego rápido y es un arma como cualquier otro. Pero... Ostia. Bueno, le iba a matar yo, pero bueno. Dios. Pobre chaval. Qué cabrón. Estoy quedando pelado. En fin. AK-74 con fuego rápido. Una de mis armas favoritas. Sal del medio, ¡Nen! Que rabia me da eso, te lo juro Ya lo he dicho, vamos a ganar por puntos 34 bajas y no llevamos ni 5 minutos Ya es más de la mitad Bueno, no, de la mitad Esto es para los que jueguen contra mí Oh, munición, chaval En fin, esto me lo he liado Ya pueden ir con cuidado ahora Que como no se encuentra a corta distancia Se van a llevar un viaje Y ahí se lo comerá el perro No, pero yo sí En fin ¿No meterle la cegadora? Hay un enemigo que se ha suicidado con granada En fin Que cabrón el joker 10-4 ¿Qué qué? 24-2, el perro este Y venían por abajo también Voy con las famas ¡Ah, me ha matado con el cuchillo! Te pinto ¡Ah! ¡Vendetta! Yo lo dejo en segunda oportunidad ¿Qué quieres que hagamos? Y para como diciendo Revivirme No estaba con nosotros No estaba con nosotros No estaba con nosotros ¿Ese? ¡Uh! Ah, me vienen por detrás Bueno, 62 Sí, voy bien Joder Estoy bisco Estoy bisco con el cuchillo ¿En serio? Joder Ah, que me he cargado al otro también Sin querer ¡Chinita! ¡Chinita! Pudos en camino Bueno, pues en el aire Fantasma Ya lo mato yo, tranquilo Ah, quería sacarme el paquete Pero lo he dicho ¿Eran por puntos o no era por puntos? 17-9 No he ido muy rápido ¿Qué digamos? Bueno 17-9 es el mejor Segundo mejor que he sido de la partida 10.000 puntos Tenemos el fallo épico del agua y pirata 360 370 contratos Y bueno Seguiré La partida en el siguiente vídeo Ya que voy a hacer otro Nuketown